Virgen de la Cazodilla Patrona de los viñedos Esperanza de los hijos Que han nacido junto al cerro Los que han hundido el arado Y han cultivado su suelo Te piden que los ampares Patrona de los viñedos Te piden que los ampares Patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor En cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza Y la esperanza es recibo Virgen de la Cazodilla Es todo lo que pedimos Ten piedad de aquellos hijos Que le han clamado a tu cielo Haz que a ellos se les cumplan Sus más queridos anhelos Para ti van estos cantos Para ti van estos ruegos Virgen de la Cazodilla Patrona de los viñedos Virgen de la Cazodilla Patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor En cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza Y la esperanza es recibo Virgen de la Cazodilla Es todo lo que pedimos Es todo lo que pedimos Es todo lo que pedimos